Ahora lo estaré haciendo, lo vamos a hacer, una gelatina, ¿sí? Bien, miren, aquí tengo la gelatina de agua, color verde, ¿sí? de limón. Aquí tengo ese color agua, de color, pero es de fresa, también es de agua. Ya la puse a congelar y aquí están los pedazos, ¿sí ven? Ya los partí, los cuadritos, y ahora les voy a enseñar a ponerla. Tengo este tazoncito aquí, ¿sí? Tengo un tazon aquí para ponerla. Le voy a poner aceite, ¿sí? Un poco de aceite para que no se pegue la gelatina. Aquí en la licuadora estoy batiendo cuatro sobres de gelatina, ¿sí? Que la puse a derretir y aquí le estoy poniendo una lata de condensada, una de clavel y una media crema Nestlé. Ahorita les enseño las latas, las las tengo aquí, que ya las licué. Ahorita se las enseño. Nada más que ahora les estoy enseñando este tazoncito. Y le vamos a poner este vasito aquí, para ponerla, porque siempre les enseño el molde, yo solo les pongo moldes. ¿Sí ven? Miren, esta es la evaporada. Esta es la leche evaporada, ¿sí? Aquí. La leche evaporada. Y esta es la media crema que le puse. Y aquí está también la condensada, ¿sí? La lechera, miren. Los abrí, aquí tengo la, la brelatas. Las abrí. Y entonces ahorita ya, se ponen a la, la cura. Y lo estoy haciendo aquí, porque a veces no tenemos moldes. A veces no tenemos moldes así como el mío, miren, como este. No lo tenemos. Entonces, les voy a enseñar a hacerlos sin molde. Bien, miren. Al tazoncito ya le puse un poco de aceite, ustedes vieron. Le voy a poner aquí el vasito boca abajo. Y le vamos a poner un poco de nuestra mezcla, ¿sí? De leche, ¿sí? Y a este aquí le vamos a poner nuestros pedazos de gelatina. ¿Sí? Nuestros cuadritos de gelatina, ¿sí? Ven, se los vamos a poner aquí. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque luego a veces me han puesto comentarios. Oiga, doña Lala, ¿por qué no nos enseña a hacerlo si no tenemos molde? Porque hay veces que no, no tenemos molde, ¿sí? Entonces, miren. Le volvemos el chal. Le ponemos un poco de leche. Le ponemos más. ¿Sí? O estas son las, la leche, ¿verdad? Ya se la enseñé. La media crema Nestlé, la evaporada y la... Y la condensada. Estoy poniendo este vaso aquí. Para que este sea nuestro separador de aquí del medio. Que ustedes saben, hay que tener un poco de maña, lo que sea, ¿verdad? Buscarle la manera, la forma. Porque a veces que en realidad no tenemos moldes. O a veces tenemos, pero los tenemos ocupados. Si van a tener una fiesta o algo, que los tienen ustedes ocupándolos. Entonces, a veces que sí se necesita, ¿verdad? Ponerla en un traste que no necesitemos un molde especial de... Un molde especial de gelatina. ¿Sí? Bueno, bien. Ahora le vamos a poner la de más leche. Sí. Bien, miren. La estamos poniendo toda. Ahí quedó nuestra... Así va a quedar nuestra gelatina. Y si pueden ver, como no tenemos una tapa, una tapa especial, ¿verdad? Para nuestro... Para nuestro casoncito este. Le podemos poner aluminio. Así. Le vamos a poner aluminio. Bueno, amiguitas. Así nos quedó, miren. Nuestro... Nuestro casoncito este. Así, con el vaso en el medio. Y... Y... Le vamos a poner... La pera aluminio, como les dije, porque no tiene tapa, ¿verdad? Ese tasoncito. Y ahorita... Lo voy a poner en el refrigerador. Y luego ya cuando cuaje les enseño... Como la sacamos. ¿Sí? ¿Por qué les decía de tason y todo? Porque estoy haciendo otra vez, aquí en el molde, miren. Estoy haciendo una de... De fresa de leche. Y arriba le vamos a poner... Una... De fresa de agua. ¿Sí? Esta es una de... Igual de el mismo, la verdad. De este mismo... De Gary. Se llama de Gary. Y son... Son 120 gramos. Y... Y esta dice con... Esa es de agua. ¿Sí? Se la vamos a poner encima. ¿Sí? Por eso les decía que tengo... A veces tenemos... Ocupados los moldes. Por eso les estoy enseñando a hacer aquella en un tazón. ¿Sí? Estoy haciéndoles unas... Fuquísimas gelatinas. Y... Las vamos a sacar ahorita. ¿Sí? Las puse... Les enseñé, ¿verdad? Que las puse a que se enguajaran. A que se hicieran. Esta es de leche con... Con mosaicos, con gelatina de sabores. Y esta es de... Esta es de fresa con... De fresa de leche. Con fresa de agua. ¿Sí? Vamos a empezar. ¿Sí? Las vamos a despegar. Ya las saqué un ratito para que se les quite lo frío. ¿Sí? Ahora vemos esta. Así también se mira que está suavecita, miren. ¿Sí? Se ve suave. Entonces vamos a intentar primero... Saquemos esta. La de fresa. Digo que es fresa clara y fresa más roja. ¿Sí? Bien, miren. Así nos quedó la de fresa. ¿Sí? De fresa de... De fresa de agua y de fresa de leche. ¿Sí? Bien. Y ahora... Vamos... Aquí tengo unas fresas también. Aquí tengo unas fresas que les voy a poner. Así. Fresas frescas. Bien, miren. Aquí tengo unas fresas que les pienso poner. Que les vamos a poner ya sea a esta o a la blanca. Vamos a ver cómo nos queda. Y esta es la blanca y también la vamos a sacar. Recuerden, le puse un vasito aquí. Porque les enseñé que el molde lo tenía ocupado con esta. Y ahora también para que vean que se puede hacer el tazón. Donde sea. ¿Sí? Ahora vamos a ponerlo al plato. Y la vamos a sacar. Así también. Así. Veamos esta cómo nos quedó. Vean nada más. Qué bonita está. ¿Sí? Miren. Muy bonita. ¿Sí? Tiene colores verdes. ¿Sí? Verdes y rojos. ¿Sí? Bueno, bien. Miren. Recuerden que le pusimos el vaso. Y ahorita se lo vamos a quitar. Miren. ¿Sí? Bien, miren. Ahí está el vaso. ¿Sí? Se lo quitamos. Y así nos quedó, miren. Igual que el parecido al ruedo de aquí. ¿Sí? Al ruedo de este. Es como les enseñé. Por si no tienen un molde, en cualquier molde. ¿Ven? Este es un tazón. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. 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 Ahorita le vamos a poner un poco de fresas. Le vamos a ir poniendo unas fresas, ¿verdad? Como de adorno. ¿Sí? Le ponemos unas fresitas por aquí. Bueno, ahora las voy a probar. Les voy a partir un pedazo. ¿Sí? Vamos a partir este pedazo de aquí. ¿Sí? Y un pedazo de aquí, de esta blanca. ¿Sí? Vamos a hacer a un lado las fresitas. Muy bien. Vamos a quitarle el pedazo. Miren nada más. Qué hermosa se ve. Y esta, miren. Qué hermosura, miren, de gelatina. ¿Sí? Nuestros pedazos de colores ahí adentro. ¿Sí? Riquísimo. Bien. Ahora, les pongo a probarla. Bueno, bien, amiguitas. Les pongo a probarla. A ver, vamos a ver cómo nos quedaron. Vamos a ver esta. Está deliciosa, ¿verdad? Con la leche, ¿verdad? Con los colores, la verde, la roja, ¿sí? Ahora vemos esta. Sí, también. Que tiene dos colores. Roja para ahorita, para las fiestas de San Valentín. Bueno, bien. No les puedo decir cuál está mejor, pero bueno, ustedes háganlas para ver cuál les gusta más. Bien, este es Cocinando con Lala. Bienvenidos a mi canal, denle dedito para arriba, ¿sí? Compártanme con todas sus familias y amigas, todos, familiares. Hasta luego. Bye, bye.